¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a Random Life Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Sé que estáis acostumbrados a que este tipo de vídeos Los subo a Matías, pero yo llevaba muchísimo Sin hacer uno del juego de los bloquitos Y la verdad es que me apetecía bastante Así que hace más de un mes nos juntamos Todos los pibes para jugar con un mod Que hacía que cada vez que tocaras un bloque Sea con la parte de tu cuerpo que sea, se transforme En un bloque aleatorio, completamente distinto Y si hace tanto que grabé eso Y lo subo ahora, es porque fue Un follón, estuve grabando más De dos horas y media Y morimos a lo mejor 754.000 Millones de veces ¡FLOCK! ¡Dios! ¡No! ¡Se quedó! ¡No! ¡Noooo! ¡Joder! ¡No puedo más! Por eso este vídeo es tan largo Sé que no estáis acostumbrados, pero... También sé que os va a gustar Porque es un videazo Disfrutad del vídeo, amigos Síganme en los pibes Vale, ahora cuando yo diga que os tenéis que quedar quietos Porque es para la sorpresa, ¿vale? No, 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 no me la hay Que voy a hacer cosas de hackers Chicos, estoy hackeando Sonido de hacker Sonido de hacker Vale Ahora, si hago esto A ver si he aprendido de Matías, el maestro Pong ¡Quieto! ¡Sí! Vale, quieto todo el mundo ¡Apuncionado, apuncionado! Cada bloque que toquéis con vuestro cuerpo Se transforma en algo random ¿Problema? Sí Bueno, ese es el problema Ya está Que todo lo que tenemos es el problema Y para todo va a ser un coño ¿Por qué tiene efectos? Tú ya has sacado lo que has pisado Hermano, ¿qué está pasando? No, 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 es porque es un efecto ¡Hostia! Todo lo que sea Todo, todo, todo A ver, escúchame Esto se puede explotar Que flipa, ¿eh? Hostia, qué buena No hace falta Te vas moviendo así en... Vale, chicos Yo mucho sin jugar Minecraft No me sé las cosas de las nuevas versiones Soy literalmente un abuelo de 85 años Lo digo para ver si me encuentro Esto no tiene que explote, hermano Cuidado, cuidao Si lo piso otra vez, lo perdemos, ¿eh? Cuidado que explota, loco Voy a dar vueltas Una shulker ¡Plebrería! Vamos ¡No! ¡Mierda! Hostia, me voy a marear, tío Pues que quiero pillar una cosa y la quito La piso otra vez y se me va A ver, a ver, a ver Con cuidado, ¿eh? Puh, esto va a ser una esquizofrenia ¡Coged! Hay carbón aquí ¡Un huevo de dragón! Vaya Miguel, por la caja de craft necesito usarla Ah, mira, ahí hay una ¿Quién le llamáis caja de craft? Chetejo La gente llama a las cosas como quieras, Sama No, me pone nervioso No, me pone nervioso, ¿eh? ¡Pues lo voy a llamar! Cubo de construcciones Cubo de manufacturar Cubo para construir cosas Polideportivo lo voy a llamar A ver, hermano Esto es un coñazo, ¿eh? Tío, al coger piedra es imposible, ¿eh? ¿Qué va? Me atacan ¿Quién te ataca aquí? ¿Quién te ataca? Un bicho, tío Una rata de estas Fran Vete para otro lado Que me estás jodiendo los bloques Tío, que me va con lag y todo, tío ¿Esto qué bloque es? Tío, he visto esto en mi vida, tío ¿Por qué pone un silverfish de la nada? Ah, porque son un spawner de silverfish por ahí No, no Son bloques infestados de silverfish, ¿sabes? Ah, qué bien Son muertos con el bloque de TNT que explota por la cara Toma, yo te hago, yo te hago Toma, mira de aquí Oye, ¿por qué tengo un supersalto? Hostia ¿Está más cierto? Un pico de hierro Un pico de hierro Chavales, bendecido Bendecido por el de arriba Bloque de hierro Otro bloque de hierro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Chicos, chicos, chicos Me cebo Hay un bloque de comandos aquí que te da panes Pues yo he tenido un bloque de comandos que me ha asesinado Fua, me estoy poniendo las bodas Voy a llenar una caja de shulker de pan Ya está, no tenemos problema de comida Chavales, como alguien me quita la caja de shulker Te le pago por la cabeza Chetado, hermano Hemos ganado Venezuela, pero al revés ¿Qué haces? El otro literalmente es monstruo en peta en directo Miguel, una cosa Esto de aquí hay como poquillos cerdos, ¿no? Sí, sí No paran de cerdo de mierda No me muevas, hijo de la gran puta ¡Vamos! ¡No! ¡Puto cerdo de mierda! ¡No! La mesa de craft Lo he perdido todo, chicos En la vida de ese se gana, a veces se pierde ¡Encontra otro! ¡Vamos! No acerques a mí, chicos ¡No te acerques! Cuando llegues a mí no te muevas Que te pire El puto cerdo me la va a liar ¡El puto cerdo me la va a liar! No tiene otro sitio que irse Ahí delante, tío Delante mío, coño ¿Qué no? Creo que deberíamos romper los spawners de cerdos Porque si no, no va a probar el juego en dos minutos ¡No! Es que no espabiláis No espabiláis No, no estáis Matías, estoy pidiendo comida para todo el mundo Es que es imposible acondar los cerdos Como te acerques, te hundo la vida Vale ¡Fran! ¡Hostia, Fran! Que así me rompen la caja de suker morada Pero hermano, es que me estoy mareando, tío Estamos a salvo, chicos Tengo comida infinita Matías, quiero herramientas de diamante ¿Dónde saco el diamante? ¡Qué difícil! ¡¿Qué?! Me he metido en una costaleta de comandos Y tengo ceguera, mala suerte, nausea y luminiscencia ¡Ja! Estoy podrío Nadie de Chernobyl Estás podrío Buah, como pega, hermano ¿Qué es esto, tío? Como pega la... Me estoy mareando ¡Hostia! ¿Qué es? ¡Rómpelo, rómpelo! Todo un espagón en el... ¡Rómpelo! ¡Ah, mira! ¡Cuidado! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Hotia! ¡Maldita de mi cosa! Estad aquí Cuidado que la patoja el Frank ¿El Frank qué dices? Si yo no puedo ni moverme ¡Chicos, el pan! ¡Un creeper! ¡Chicos, hay que salvar el pan! Hay un espagón de creeper por aquí ¡Sí! ¡Oh! ¡Me cago en Dios! ¡La mesa, la mesa del pan! ¡Es la del pan! ¡Vamos! ¡Tengo el pan! Miguel, Miguel, te va a Peter Johnson Peter Johnson y la fábrica de chocolate ¡Piritado en mi papi! ¡Piter Johnson y la fábrica de los modeltrogers! ¡No! ¡No me lo metes! ¡Que te pides! ¡Hijos putas! ¡Están muriendo todos! ¡No me saca! ¡Chicos, Miguel tiene sus casas, creo! ¡Sí, sí! ¡Las he recuperado! ¡Las he recuperado! ¡Chicos, nos podemos meter en un bujero y no se dice que sea de ti otra vez! ¡Que sea esta mierda! ¡Eh, oro! ¡Joder! ¡FLAB! ¡Es que, tío! ¡Y cómo lo haces! ¡Yo qué he hecho! ¡Totar huele! ¡¿Has hecho yo?! Hay spawners de creepers ¡Eso es una puta troleada que flipas! ¡Hanme TP! ¡Hanme TP! ¡Hanme TP! ¡Vamos en otro sitio! ¡Hanme TP! ¡Cuidado! ¡Tío, me mentiré a mitad! ¡No! ¡Se ha quedado! ¡Chicos! ¡Me ha spawneado un creeper! ¡Pero en plan, no un spawner, sino un creeper directamente! ¡Chicos, para desmoveros! ¡No me he encontrado lo peor! ¡Hay que respirar! ¡Se ha quedado! ¡Deja de derrumbar la montaña entera! ¡Necesito mis... ¡Ya, tú! ¡Esto no es mío! ¡Fran! ¡Fran! ¡No empieces! ¡A ver, estamos en una montaña de grava que si no fuera suficiente por la mierda del plugin este! ¡Cuando pisas algo que no debes! ¡Aaaaaaah! Vale, chicos, vamos a priorizar Chicos, chicos, hay que priorizar escudo y armadura, chicos Me están persiguiendo cuatro creepers, me encerran una cueva y he tirado toda la cara ¡Aaah, puto su normal! ¡Que no se mueva! ¡Se pone a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Habéis muerto los dos gilipollas! Creo que si te subes encima de un caballo no conviertes bloques Ya, y yo tengo una montura y una armadura de caballo El problema es que tenemos que buscar caballos Oye, eso puede ser muy buena idea, eh ¿Aquí hay caballos? ¿Dónde? Te hago TP Instantáneo, además ¡Pero TP trampa! ¿Me la chupas? ¡Sagado, aquí! ¡Sagado, hombre! ¡Sagado, hombre! ¡Aquí! Aunque, cuidado, que nos preside en media población mundial Sí, ya me he dado cuenta el dude ¡No! ¡Hola, caballo! Tengo 400 stacks de pan y se me ha olvidado comer O sea, imagínate cómo estoy Chicos, viene alguien Amigo vuestro, creo ¡Aaah! ¡Tiene rato! ¡Paperso, man! Chicos, ayuda ¡Apollo! ¡Miguel, Miguel, Miguel! Sí, sí, tú puedes, sí, no pasa nada Esto es una situación completamente normal y lógica Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper ¡No! Será mejor creeper que te quites el camino ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me he puesto el cerdo! Vale, necesito... Caballito, quíreme, 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 quíreme ¡No! ¿Me quieres? Yo te quiero, me quieres, yo te quiero, me quieres, yo te quiero ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Quién tiene? ¡Aaah! Que necesito un caballo ¿De dónde salió tanto zombi hermanos? Si aquí no había tanta gente antes ¿De dónde? ¡Hijo de puta! ¡Me enviaron prensa! ¡Ay, loco! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡No te voy a favor! Espera, 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 ti ¡Fran, ayuda! será mejor clipper que te quites del camino no mis cosas si son si son clipper clipper me cago su putisimo madre me va a dar un ataque en el corazón que le den por el culo a los caballos no los quiero no pero frank tienes una surcremol morada que esta llena de pan no la tienes no me jodas que hemos perdido el pan otra vez vale tengo sus de trigo ya no es el primer video que grabo de minecraft en 2000 años y me pongo a hacer ya tengo hasta la proxima que no suban aqui que no suban aqui tu que estas vacilando toma agua agua esto vibre en frank matias que cojones dice te queda la boca se vuelve loco tio estoy bueno chicos puto grelin de fondo esta aqui ostia como vas asi sama me cago en tu padre tio pues asi va matias pero con netherite no me jodas tio no quiero jugar asi no tio es que estaba yo estaba yo con frank y salgado que no hacían nada mas que traer creep explotar y perdias todas las cosas y vosotros habis cebado tio es mi culpa que estes con frank y salgado matias yo no tengo nada caballo te voy a nombrar trozo de mierda vale esto de aqui esta lejos para que no lo transformemos sin querer asi que haced el favor de no acercarse diamante se sabe lo que voy a hacer seguid a matias esta hechao prueba de gilipollas asi que os callais ya coño que coñazo tio toma miguel alejate que no se donde esta cone que tengo que hacer como me matas te juro que te parto los dientes piquen maricon oh yeah gracias al pretelito perfecto gracias al pretelito perfecto este tipo dios es una puta mierda porque es que estas todo el rato con el inventario lleno de basura te pone a un creep se muere y tienes que volver al sitio es que es un coñazo tio escuchame como entra en el nether tenemos que hacer un portal muy grande y entrar con slaps si tenemos que hacer un portal grande acabo de ponerle mending a un pico chicos me los cojo de 8 en 8 síndrome de diogenes tenemos todos aqui ahora mierda me estan pescando un puto cerdo se va a hacer de noche otra vez hay que priorizar cama diria yo me ha caido un yunque en la cabeza todo este trozo de mierda que lo quiero usar se han perdido por ahi que cojones que cojones no ya estamos con los creeps ha sido un placer chiquitinas matias vamonos vamonos no pasa nada no pasa nada vale tengo 36 de osidiana yo tengo 16 voy a hacer un portal en el gigantesco voy a seguir tu rastro porque no se donde carajo esta es un coñazo van saliendo a veces pasa son pacificos yo tengo ya quien ha dicho que yo lo sea oh chicos acabo de descubrir algo los lilypads no los puedes transformar en nada eso es guay tenemos una base de lilypads yo necesito herramientas solo tengo un pico me va a dar un ataque esquizofrenico ya hago un monton de tiempo jugando y este es el inventario que tengo y encima parece que esta bien pero esto me lo han dado es verdad aparcado eso fue de eso recomiendo romper las cosas si si porque salgado y Frank están nada mas que tentando a la suerte como salga un creeper se va bien herramientas vamos herramientas chicos a ver no espera un momento Frank y salgado tenemos que hablar a la mesa del directo chaval estáis nada mas que dando vueltas tocando bloques al azar y haciendo malabares con vuestros objetos en vez de ayudar al equipo si vamos a matar al dragón ahora voy a llegar y voy a morir necesitáis comida herramienta y armadura ya esta no tiene mas let's go ya me ha tocado un bloque de esos que me ha dado absorción 4 y caída lenta y tengo 600 corazones voy a intentar proteger ese bloque para chetarnos todos justo antes de al este creo que estoy y no te muevas como tengo el inventario de mierda que cojones me ha dado prisa minera hambre soy el puto mejor de lo que acabo de hacer madre mía matias buenas vistas desde lo alto nooo que ha muerto chicos la han dado una especie y la han danza volando para arriba ha salido volando matias hay un bloque que cuando lo pisas te da efectos al azar tengo badoumen y tengo visión nocturna y tengo mal presagios esto salte salte que como pisas hay uno que salta volando yo tengo pedernal y cual con que no nos toque un creeper a uno pues perfecto fran estate quieto reunión en la base chicos reunión en la base como vamos a matar al dragón yo tengo dos flechas y no tengo ni arco hacemos cubos para la family no fran fran voy a hacer cubos sacado tu sabes no pues aprendes te muere y te jode el primero que entre va a romper el portal asi que necesitamos tenemos que llevarnos obsidiana bloques y el pedernal otra vez voy yo primero lo voy a romper lo he roto lo he roto entero aquí fuera no se rompe corre hermano nada mas sali esto que es hay una fucking day chavales empezamos bien los dos gilipollas los dos gilipollas salgado y fran no sabe jugar no voy a invitar nunca más hermano es que por que no podais parar de liarla que os quedais quieto os juro que os voy a matar me van a matar me van a matar eso es lo que va a pasar i'm going to fucking die i'm fucking dead bro aporello aporello.com de donde estan saliendo de donde cojones estan saliendo pero creo una tela araña vale ya esta otra vez por el centro de la pasarela no estais pal lado vale a ver un shift tirale 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 ehhh joder joder tio me quedo quieto y spawnean un puto creeper no que los creeper spawnean por la puta cara me he cagao vivo tio he perdido todo me acabo de cegar miguel no veo nada no te muevas nada esqueletos yo te cubro amigo hola rodri frank que coño hace aqui volando sin co pensaba que era el esqueleto jajajně he fila que no ha cargado el terreno como imaginaba Queda salgado. Dios, Miquel se la ha devuelto. Tenemos que poner ahí la mano. ¡Faunero Brani se la ha cargado! Magma Q. Buah, tío, esto es supervivencia al extremo. Es muy chungo. Hay que ir rápido, sin pensar. Perepe, perepe. Uf, la lava. Uf, culo, 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 culo. ¿Tenemos que ir por el sitio más peligroso de todos o qué? ¿Qué? Sam, voy a morir, Sam, voy a morir. Sam, voy a morir. Miguel, tus dotes de parkour, aprícala. Voy a palmar, voy a palmar. Vas a palmar, salte para no perder todo en la lava. Ay. ¡No, no puedo salir, me soy yo de alguien! Me metí con Sam y me reventaron. Let's go. ¿Sama, por dónde, Sam? ¡Au pa'l Leti! Bueno, Miguel. ¡Sama, por favor! ¡Esto es imposible! Bien, después de un tremendo fracaso... Miguel, Miguel, Miguel. Medio corazón. Después de un tremendo fracaso absoluto... Queremos muerte, hemos perdido las cosas. Estamos aquí otra vez. Me cago en su puta madre, que no puedo hablar, tío. Mucho estamos durando. Y tenemos que ir todos juntos, tenemos que ir todos juntos, porque si no vamos a morir todos. Esto es un puto follón. No, me jodas. Vale, la Fortress, Sam. Tú tienes mucho sustento para la Fortress, ¿no? Pues yo te sigo a ti. Te sigo. Frank, salga, no os perdáis, va. Ha salido, me cago en Dios. Ya tenía mi cubo de agua y ya nos quedamos lejos. Vale, ya estoy. Creeper, saca el escudo. Al lío, al lío, al lío, al lío. Tío, qué asco, me está todo el rato llenando el inventario de mierda. Me ha salido un bloque de barrier. Cuidado, quítalo, 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 quítalo. El equipo está perdiendo la... Salgado, tío. Me empujaron. No se han muerto de milagro, tío. Salgado había durado mucho, la verdad. Salgado había durado mucho. Fucking dead. Y Frank también fucking dead. No, estamos yendo a la post. ¡No! Ya, ya, ya. Pero cuando... Podéis matar al tío este. Matías, comete esto, comete eso. Comete eso. Ya está muerto. Yo te culo. ¡Curado! Es que no se puede, tío. Es que no se puede, tío. No se puede. Esta mierda es juego, tío. Ya tienes resistencia a la lava. Salta a la lava, anda. El mucho más seguro. ¡Yey! Yo he muerto por culpa de la mierda, tío. Bueno, gente, ¿tenéis todo? ¿Se está contra el fuego? Pregunto. Sí. Estoy subiendo. Os van a disparar por detrás, creo, eh. Ya, ya, ya. Vale, cojo la... Lo he matado, lo he matado. Dale, dale, métela, ahí, métela. Qué bueno. Creo que tenemos limpientes. Sí, otros son 10. Toma, toma, Matías, toma. ¡Hostia! No tenemos suficientes, eh. Adiós. ¡Un Miguel Creeper! ¡Dios santo de mi vida! ¿Cómo sigo vivo? No me lo creo ni yo. ¡Wow, chicos! Hemos encontrado Warped Forest. Tenemos un Enderman aquí. Cuidado, chicos. Este es mi Enderman. Cuidado, chicos. Un Enderman. ¡Un Creeper! ¡Creeper! ¡Cuidado! Otra vez ha muerto. No sé cuánta vez ha muerto he salgado ya, tío. De verdad, no lo sé, tío. ¡No! ¡Me salvé! ¡Salgado, no! ¡Ha muerto! Te lo juro, estás diciendo, bueno, lo menos eso se ha olvidado el Creeper. No, viene otro. Se cae otro en segundo, tío. Tienes que ir con un equipo siempre. Mira, cuál ya hay otro. Vale, se ha cargado todas tus cosas. ¡Cuándo! 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 ¡VilCE! Anda, mira. No, 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 no. ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Puta, puta, 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 chicos! ¡Chicos! ¡Fuera! Ya voy, ya voy. Te ayudo. Gracias. Te voy a dar el único que importa, de verdad, aquí. ¡No! ¡Miguel, cuidado! Te comprendo. Están aquí Miguel, hazme, hazme el tipe No, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo pillo todo, lo pillo todo ¡Hijo de la gran puta! ¿Pero por qué me ponen siempre te lo dañan los pies? Ayuda, ayuda, ayuda ¡Ayudadme! Le persigue todo a Miguel ¡Ayudadme! 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 De uno en uno, salgado, de uno en uno Vale, vale Uy Te la suda Apareces en medio del mar, literalmente Estoy escuchando todos los bichos que existen en el juego, tío ¡No! ¡Saca el escudo! Todo el mundo ha sacado el escudo, si se ha venido... ¡Dios! ¿Qué cojones? Sí, sí, creo que es aquí ¿Dónde? Detrás de la pared otra vez, tío ¡Cuidado! Me ha salvado por los pelos, vi un creeper, estaba a punto de explotar y se me ha venido teleportando Poniendo todo, no puede poner más cosas Ah, lo habéis hecho entero Esto, así, para no tocarlo ¡Hostias! Tenéis un escudo de sobra Ahora tened mucho cuidado al spawnear aquí porque se puede transformar el suelo en arena y caer al vacío ¡No me jodas! Ah, no, pero la auxiliar no se transforma ¡Fuck! ¿Qué? Ah, no, es que si me había lagueado que flip... ¿Sama? ¿Quién se ha caído? ¡No! No estoy... No me lo creo... ¡No! ¡No! ¿Quién me ha hecho TP? ¡Uh! ¡Nadie, eh! ¡Un creeper! Pilla eso Gracias Voy a romper las torres A lo mejor la he roto yo, eh Con el arco ¡No! ¡Un lepigma me está pegando! ¿Qué cosa, tío? ¿Qué coño? ¡No me jodas, tío! ¿Esto qué es, macho? ¡Está en el puto chorro de agua! ¡Me tienen que perseguir los creepers de mierda, tío! Es que hay un spawner en el chorro de agua Y te están subiendo otra vez ¡No me jodas! ¡Adiós! ¡Le he subido! ¡Le he subido! ¡Le he subido! ¡Por favor! Yo estoy a una muerte... Yo estoy a una muerte de llorar, literalmente, eh Cuidado, 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 cuidado Claro, creo que ya la ha roto Ya está O sea, ya la ha roto A ver, le... ¡Pero por qué cojones no baja, tío! ¡No sé! Y está atravesando las torres Siempre tenemos el dragón bugueado, tío Me están metiendo una somanta de palos Que en el instituto Tío, en el instituto... En el instituto me pegaban menos, tío De verdad, esto es increíble, tío ¡Joder! Rompe la mesa ¡Aaah! ¡No puedo más! Oye, como matemos al dragón con flex... Vale, por aquí siempre pasa Esto es literalmente la segunda guerra mundial, tío Chicos, chicos, voy a hacer un... Chicos, voy a hacer un puto trickshot Lo miras al suelo desde aquí y no sé qué parece ¡Pero para que lo matas! Que fuerte está el dragón Es lo primero que hago cuando le veo ¡Sama! Es la épica ¡Aaah! No sé qué coño está pasando ¡Ahí viene! ¡Sama! Porque hay un zombi enorme ahí ¡Sama, dame! Mierda O sea, voy a hacer al TF4 en cuanto se muera el dragón ¡Le hundo! ¡Le hundo, hijo de puta, man! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Sama! ¡Lázame arriba! ¡Lázame arriba! ¡Lázame! ¡Lázame! ¡Ya, ya, ya! ¡Sama! ¡Vuela! ¡Lo tengo! ¡¿Dónde está dónde está dónde está? ¡No bajo! ¡Sama, no bajo! ¡Sama, no bajo! ¡¿Qué?! ¡Tío, que lo muerto en la habitación! ¡Y no deja de levitar! ¿Cómo se hace? No llego ¡Qué, Miguel! ¡Mátame! ¡Lo matas ya, Miguel! ¿Lo matas justo ya? ¡Ya está! ¡Ha muerto, chicos! ¡Hemos ganado! ¡Por fin! ¡Espero que hayan disfrutado el directo! ¡Espero que hayan disfrutado el directo! ¡Yo me lo he pasado muy bien! ¡Gracias por las suscripciones y todo! ¡Venga, ya nos veremos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Am